Muchas gracias compañeros televidentes de HCH Televisión Digital a esta hora de la noche le presentamos a ustedes las noticias más importantes desde la ciudad de Olanchito y es que estamos en vísperas de Navidad. Me acompaña Helen Paz, pues de una familia empresaria de acá de la zona pero en este preciso instante se han encargado de pues dedicarse a la venta de pólvora por la temporada. Helen, los famosos monigotes ustedes ya los tienen acá. Sí, ya los hemos traído porque los hemos decidido poner este año para que no se pierda la tradición digamos de despedir el año viejo con lo que es el año nuevo, ¿verdad? Entonces recibiendo el año nuevo y despidiendo el año viejo. Entonces este año no ha sido la excepción. Cuéntenos, me dicen que estos monigotes que son una tradición y que la gente ha venido a tomarse fotografías e incluso ya les pusieron nombre a ustedes. Sí, sí, la gente de verdad ha sido de gran innovación, impacto y bastante aceptación y les ha llamado la atención, ¿verdad? Entonces, sí, nos tienen nombre, este en especial tiene el nombre de COVID y hemos decidido ponerle así pues porque estamos declarando y creyendo que para el otro año va a ser de bendición y esta enfermedad pues va a desaparecer del mundo. Bueno, ¿con qué lo confeccionan ustedes para que la población más o menos tenga idea? Pues ropa, ¿verdad? Que ya no está en uso, ropa desutilizada, le metemos prensa, papel y lo que son los cohetillos y entre otros explosivos llevan una mecha que todos se conectan para que sea un solo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se tardan en poder hacer uno? La verdad que ni un día, ni un día. Sí, sí, no requiere de mucho trabajo y rapidito se diseña. Bueno, por acá tenemos otro, a ver si nos ayuda ahí el compañero porque queremos mostrarle también que estos dos monigotes tienen nombres. Ya conocimos al famoso COVID, ¿ahora? En esta oportunidad tenemos a Ayotayeta, que no los quisimos dejar por fuera pues tomando en cuenta de que estos dos fenómenos causaron grandes desastres, perdón, desafortunadamente en todo el país, entonces también los queremos quemar y pidiéndole a Dios, teniendo confianza de que vamos a tener un año próspero, bendecidos todos y ya no vamos a tener este tipo de problemas que en este año se nos ha presentado. ¿Los precios que se están manejando en cuanto a los monigotos? Los andamos en 1800, ¿verdad? Estos ya van relleno de todo lo que son las pólvoras por dentro, mecha y todo incluido. Ya solo está para quemarlo. Sí. Además de ser empresarios, ustedes se han dedicado a la venta de pólvora. ¿Con qué cuentan y cuáles son las normas que tienen para poder vender? Pues tenemos que pasar por todo el protocolo, ¿verdad? Para que nos puedan autorizar el permiso, cosa que nosotros como responsables nos hemos sometido y pues lo que nos exigen las autoridades, sobre todo no tener pólvora de gran potencia para afectar, dañar las navidades de los niños y de otras familias hondureñas, ¿verdad? Sí. ¿Las ventas cómo han estado en lo que va de este mes? Pues bastante aceptables, sí, no en comparación con las del otro año, más sin embargo, sí están aceptables. Muchas gracias, Helen Paz, hablándonos referente a estos monigotes. Uno se llama Eta y Iota y el otro se llama COVID-19. Elvin Llanes, Roderacosta, con esto regresamos con ustedes hasta los estudios de HSH Televisión Digital.